El séptimo siglo El séptimo siglo Entre su pueblo El ojín manifestado El ojín ha descendido En este día octavo El ojín entre su pueblo El ojín manifestado El ojín ha descendido En este día octavo El ojín En este día octavo El ojín entre su pueblo El ojín manifestado El ojín entre su pueblo El ojín manifestado El ojín ha descendido El ojín ha descendido En este día octavo El ojín Amén Amén